Música Con el ánimo de garantizar, impulsar y fortalecer el reconocimiento, la lucha, la inclusión y las iniciativas de todas las mujeres de Pasto y la población LGBTI, el Consejo Municipal aprobó la creación de la nueva Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, planteada en el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Este ha sido un momento realmente histórico, muy importante, muy significativo para nosotras las mujeres y por supuesto para toda la población LGBTI en el municipio de Pasto. Realmente no fue fácil el segundo debate, hemos estado aquí toda la mañana, pero lo más importante es primero resaltar la voluntad política que ha tenido el doctor Pedro Vicente, alcalde del municipio de Pasto, para respaldar una iniciativa de las mujeres y por supuesto de la población LGBTI y que se constituya a partir de hoy la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género. Una secretaría que buscará garantizar efectivamente a través del fortalecimiento de diferentes estrategias, la política pública de la mujer y la equidad de género y por supuesto la inicial primera política pública para la población LGBT que se viene para el municipio de Pasto. Los concejales dieron su total apoyo a esta nueva secretaría como una manera de impulsar las iniciativas de estos dos sectores y reconocer sus derechos humanos y sociales. Muy contenta, muy agradecida con la vida por haberme permitido ser la ponente de este proyecto que es fruto de un proceso, eso es lo importante, nada improvisado, una lucha de las mujeres en diferentes organizaciones, especialmente en el Consejo Ciudadano de Mujeres que es la representación de todas las organizaciones de mujeres de diferentes trabajadoras, profesionales, poblaciones LGBTI, víctimas, 21 sectores y la Mesa Departamental de Mujeres, igual un agradecimiento a cada uno de los concejales por sus aportes, por los cambios que se lograron y la buena voluntad de la administración del doctor Pedro Vicente Obando. Que la oficina de género se constituya en una secretaría le da una importancia al tema de género, promueve que haya una participación efectiva de las mujeres, busca garantizar los derechos humanos de las mujeres y es un paso que ya la administración municipal de Pasto está en mora de darle a las organizaciones de mujeres del municipio. La jefa de la oficina de género, Caroliliana Castro, agradeció a quienes aportaron en la construcción de este proyecto, como es el mandatario local Pedro Vicente Obando Ordóñez. La ponente de este proyecto, concejala Lucía del Socorro Basante Oliva, Consejo Ciudadano de Mujeres o No Mujeres, Comunidad LGBTI y lógicamente al Consejo de Pasto para hacer realidad esta secretaría.